Música ¿Todo bien? Hasta ahora si, un poquito reobligado Bueno Me agarro los tobitos, ando muy mal Me estoy reponiendo ahora recién, viste Yo estuve muy jodido, estuve Si En los pulmones, me fui ahí a la plaza Esperando que se hiciera Que se abriera el banco Y estaba con esta camisa Y me agarro frío, viste Me hizo mucho mal Me hicieron radiografía Y todo me hicieron Pero tenía jodido el pulmón Hoy ya se encuentra mejor Y eso lo celebramos Estamos acá viendo un poco de De su recorrido en el deporte Fue un amante Del atletismo Quien ha dado gran parte de su vida Para esta disciplina Y queríamos que nos cuente un poco ¿Cómo empezó esa locura de correr a pie? Salí yo un día A pasar por otro bañario Y me encontré con Con la goa Con Luis Y con él Y le dije que llego, vení Le digo ¿Qué te pasa? Me dice Y así llame Le digo Y me siguió ¿Cómo que tenía que hacer? Todo, 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 todo Y arrancó despacito Y ahí arranqué despacio Me decía Tienes que hacer así Y así y así Y me acuerdo cuando Corrí los 21 kilómetros En Pergamino Que me dice Para los bañones Tratá de comer fideos con queso Y no tomes vino ni nada Por los intestinos Y corrí los 21 Le gané a uno de Venado Tuerto Por 400 metros También Pero ya te digo Me fue muy bien Me fue Entonces ¿Cuántas carreras más o menos Hoy se puede decir Que tiene Si se pone a recordar? Y mirá Carreras muchas Más de 200 carreras Mucho más ¿Más de 200 ha corrido? Sí, sí Estaban por todos lados Andados ¿Qué se siente Representar A Salto? Porque lo ha representado En muchas partes de la provincia Y muchas partes del país Claro Y el orgullo más grande Que uno tiene Lo más lindo que hay Yo te digo Yo he andado en muchas partes Pero siempre Trato de hacer las cosas bien Porque cuando Representaba a Salto Como ya te digo Y te lo vuelvo a mencionar Que yo no soy Nacido en Salto Soy nación de Carlos Casares Pero yo venía Cuando vine a Salto Tenía 11 años Y acá quedé Se enamoró de la ciudad Se quedó a calma A calma Quedé Lo más lindo que puede haber Recién nos contaba Que un día Fue a correr una carrera Y El premio más lindo que tuvo Fue el café Y las medialunas Ah sí Eso fue En Merlu ¿Cómo fue esa historia? Pasó lo siguiente Que Después Me viene yo para Le digo yo A Muchachos Yo le digo En ese tiempo Estaba el colectivo La empresa roja Que miraba dos cuadras Doble a la derecha Y le digo Este Dígame Digo Había una oficina ahí Estaba una chica Con una persona mayor Decime Le digo Bueno Ah que lindo Premio Si lo gané acá Le digo En los 15 kilómetros Bueno dice Este ¿De dónde sale el coche Que va a salto? Ay pero le falta Como una hora Y yo vi que la chica Cerró la oficina Con la persona mayor Que estaba ahí Y agarró Viste Y me A ratito apareció Con un paquetito La vi con leche Comida de luna ¿Sí? Voy a sacar a cuenta Que Sin conocerme Me dio eso Sin conocerme Hay partes que te conocen Y mayormente No le dan importancia Pero viste Yo Lógicamente Es una cosa que Uno lo tiene en cuenta ¿Viste? Te invito para que venga A conocer nuestra ciudad Sí Yo le dije Si el mejor bañero Y de la Policía de Buenos Aires Lo tenemos nosotros No Es lo más lindo Que puede ver Aparte que Bueno viste Con todo esto A ver Por ahí Todo Por ahí debe estar Este No estoy Refrido Que tengo encima No El aliento más lindo Que tiene uno Es la familia Al haber recorrido Tanto Al haber corrido Con tanta gente Importante Seguramente Al haber Conocido Tantas personas Del deporte Hoy mirándolo Hacia atrás ¿Qué balance Hace de todo Lo que pasó? El balance Mío Es el buen Importamiento Para mí Dejar Dejar bien Lo vuelvo a mencionar Dejar bien En presente Basalto En todas Las partes Que he asistido A correr Me han tratado Muy bien O sea Que he tratado Siempre Hacer bien Las cosas Llega Mirá Acá viene Ibañ ¿Qué tal? Tengo Tengo muchas fotos Yo en el recife Sacada Que tengo un directo No Pero hombre No viene mal Tendrá la señora Yo he tenido Un buen corredor Que era Horacio Sain Que estaba en la foto Por ahí Muy buen corredor Muy buena persona O ya te digo Yo en todas partes Lo que he ido Siempre he tratado De quedar bien Santo Y hablando un poco De la gente Que lo ayudó Usted Cuando recién empezó Nos nombraba A La Goa Nos nombraba A Pañones Nos nombraba A varias personas Que han hecho De su carrera Un éxito Y que gracias a ellos Quizás Hoy Usted tenga El reconocimiento Que ha tenido Y lo que Nos sorprende Es que a los 80 años Siga agradecido Hacia esas personas Sí Este Yo te digo Yo justamente Lo En este momento Ya estoy en los 80 80 años Pero Miro que me Me perjudico un poquito Viste La enfermedad que tuve Pero me estoy reponiendo Pero me voy a reponer bien Correr Y ya que no corro más Viste Yo a los 72 años Dejaste Bueno Basta Hasta acá no más Sí No Demasiado Mirá ¿Qué le parece? Por eso le preguntaba Y le Le decía Que nos Nos parece Muy noble de su parte Que siga agradeciéndole A la gente Que un día Le enseñó Lo que era la disciplina Y ahí lo tenés Por hijo Por hijo Me siguió tanto Este Pero yo te Perdóname Que la expresión Mía No Los sentimientos Que usted tiene Y nada mejor Que eso Para Para graficar Lo que siente Por ello Claro Claro Lógicamente Pero ya te digo Esto es muy lindo Llegás Salí Cuando me fui a correr A señor radiado En ese tiempo Estaba De intendente Dilori Secretario De la Hugo Lafalse Me vino El programa Porque yo había corrido En Villa Constitución Corrido las tres veces Las tres veces Gané mi categoría Bueno Y de ahí Dejé mi dirección Y de ahí Me mandaron La carta El programa Y todo Me corré 15 kilómetros Y me fui a hablar Con el lugo Mirá Le digo Era un día Santa Rosa de Lima El 30 de agosto Bueno Me fui Me dice Me acuerdo Que era el día 25 Veníte el 27 Para acá Me dice Y estaba De secretaria La señora De Pablo Diciari Que ella es Morandi Decirle Al lugo Que estoy yo acá Me acanudó Me agarraron Y me Tomó 50 pesos Y de acá Me fui a Pergamino Y tomé El que va tostado Pasa por Allá me aparecía A las 7 de la tarde Digo Buena ¿Cómo le va? Bien, bien Dice Yo estoy de Salto Digo Ah sí, sí Justamente Dice Lo estamos esperando Dice Porque usted iba a venir Porque lo invitaron Dice Y acá estoy Bueno Y era la tormenta Santa Rosa Y empezó la tormenta Digo La Me acuerdo Que llovía Lindo Vas a ver Bueno Había un negro Moroche Porque yo no soy nada blanco Un negro que parecía Un ropero grande Dice ¿Vos sos Iván? Dice Pero yo corría Con la cabeza No con los pies Pensaba lo que hacía No iba a alargarme a lo loco No, no, no Eso Y me acuerdo Me le pegué a negro atrás Y aquí en la pared Faltando 300 metros Lo paso a negro Y me dice La verdad Que sabes correr Luis Tire toda la carrera Yo no te dije Tira Además que me lo puse al lado Pero siempre Lejos Porque si vos sos bueno Y en el entrever Te meto el codazo Y sigo viajando Y vos te caes Eso es mal llevado Mal pensado Y agarré Y había una delegación De Mavi Fulbo De San Zafé Y fui a hablar con el hombre Yo Qué lindo premio Era grande así Muy lindo Muy bonito Sí Lo gané acá Bueno Dígame Le hice una pregunta Le digo Yo soy de Salto De las 6 de la tarde No tengo colectivo No decía que hay ningún problema Si venga con nosotros Andaba yo en mi bolsito Y en el trofeo Me invitaron a comer Me dejaron en Rosario Y ahí Me dejaron a 3 cuadras La terminal Me fui a la terminal Y tomé el tirza Hasta el pergamino Y el pergamino Me vine al Ahí está la Que para La gente que va Y un chico de Salto Fernández Andaba en el bar Y me decía ¿Qué está haciendo acá? Me dice No, le digo Subí Me trajo hasta acá Esta casa Conociendo gente amiga Por la calle Sí Por todos lados Yo tengo mucha gente conocida En pergamino Me dijeron Dice Chibáñez Venite a correr con nosotros acá Igual que el negro Carrizo De acá De Bragado Venite conmigo Dice No, no puedo No puedo por mi trabajo Te voy a pintar y todo No puedo Pero yo te digo Yo dejé muy bien Representado a Salto Y sigo siendo Hoy A la distancia Y al ver La juventud Como está Que por ahí No está tan metida En el deporte Que por ahí Busca otros Objetivos En su vida ¿Qué se le dice? ¿Cómo se aconseja A un joven hoy? Y mira A la muchacha De ahora Yo no quiero Yo tengo ahí Una foto Cuando jugaba Mi nieto en el sport Que tenía 12 años También tengo La foto Que está al lado Bueno Le podés aconsejar Te la aconsejaba Ahora Después pasa Al otro día No sirven para nada Hablando descortesmente Y perdoná Mi mala expresión Viste No Se juntan Sí Vamos 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 A la práctica Pero al otro día O sea Todo el trabajo Que se hizo En una práctica En el sábado Se tumbó todo No sirven para nada Y así están Y discuten entre ellos Este Ya te digo Acá seguro Que le gusta mucho Al fulo Ese que está Para allá atrás Pero ya te digo No podés Desgastarte físicamente Conversar con ellos Hablarle De buena manera Ya cuando vos Estás hablando Ya empiezan a reír Si vos se ríen No sirven para nada O sea Que quieren tomar De otra manera Y eso Yo no sirvo Para eso Para estar así O sea Que de una palabra Te agarran de joda ¿Eh? Y se van Va a la plaza Ahí La cervecita Por otro lado Y van a estar El trabajo Del deporte Se fundió todo Y no sirven para nada Entonces Hablando cortesmente Mayormente Yo entonces No lo doy importancia Que tal y ven Y como lo ven ustedes Nada más Yo lo digo ustedes a ellos No lo digo vos Ni nada de eso Viste Mal vocabulario Que hay ahora Viste Yo no sirvo Para eso Yo soy una persona Grande ya Y A mí me gusta Andar con problemas Porque demasiado Problemas he tenido Y lo tengo Gracias a él Me estoy reponiendo ahora ¿No? Tengo la radiografía De que Se quedan Del fulmón Y todo Con el enfriamiento Que me agarré Ahí en la plaza Pero Ya te digo Voy reponiendo De a poquito Nosotros queremos Agradecerle Por habernos Recibido en su casa Por habernos contado Un pedacito De su historia Le deseamos Feliz cumpleaños Por estos jóvenes 80 años Y Siempre es bueno Recordar a la gente Que ha dado algo Por salto En este caso usted Que ha dado tanto Y que La ciudad seguramente Cuando vea esta nota Va a sentir nostalgia Va a sentirse contenta Porque Una vez más Chichi Ibañi Está en la pantalla Charlando de lo que fue Y de lo que es todavía Yo soy Julio Alberto Habertito para chica Habertito para ella Yo fui al canal Yo Apagé la boleta Y le cargaba La gordita Que estaba ahí Y se reí Viste Porque si uno Lo toma en joda Viste Siempre Ojo con todo respeto Porque yo respeto Uno chiquitito así Como una persona mayor Ah yo sé Sí Yo respeto a todo el mundo Yo tengo un sobrenombre Que es un mis simpatical Viste Pero viste Es mayormente Es una importancia Es una cosa Es una joda Que toma Pero ya te digo Yo sinceramente Estoy muy agradecido Por el trabajo de ustedes Tuyo y de mi hijo Por haber insistido A nuestra casita Tuyo y de mi hijo Y de mi hijo Tuyo y de mi hijo